Y le grité duro, agárralo, 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 ya me acerco de ti. Ya te vamos a sacar, tranquila. Como un milagro, así fue catalogado el rescate de Angélica Gaitán, una bogotana de 46 años, quien como por arte de magia apareció náufraga en las playas del sector de Salgar en el municipio de Puerto Colombia. En este video grabado por Rolando Bisbal, su ángel de la guardia, quedó registrado el regreso a la vida de Angélica. Yo me desvío 15, 20 grados del supuesto tronco. Paso hacia el lado derecho y empiezo a hacerle seguimiento al tronco. Cuando ves que el tronco me bota al agua, yo dije, ¿esto qué es? Y me levanta la mano y me hace así una seña. Su experiencia en el mar hizo que Rolando pudiera identificar cuánto tiempo le quedaba de vida a Angélica y se apresura a su rescate. Ella nadó como pudo y logró el salvavidas. Angélica permanecerá en un centro terapéutico en Puerto Colombia donde reciba atención integral. Se remitió a la fundación Reencontrarse donde está recibiendo atención psicológica y todo lo que requiere su recuperación. CB Noticias habló con los familiares de Angélica pero prefirieron no dar declaraciones debido al proceso investigativo que se lleva a cabo en la fiscalía. Agradecimientos a los familiares de Angélica.